En el siguiente vídeo que vamos a ver ahora vamos a ver el funcionamiento de este aparato que tenemos aquí y que es un aparato en el cual sirve para mantener las bebidas frescas o las bebidas calientes es decir, no hay que confundir con un horno o con una nevera, no es un horno ni una nevera no es un horno en el cual le metemos un trozo de carne y al cabo de unos minutos nos va a salir asada o le metemos una bebida, por ejemplo, templada y al poco rato nos va a salir congelada no señor, sino que este simplemente sirve para mantener calientes las bebidas o frescas dichas bebidas también o también alimentos, también sirve para el método, pero más comúnmente para bebidas Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este aparato, vamos a ver lo que tiene en su interior previamente y posteriormente vamos a ver cómo funciona Bueno, aquí vemos, aquí tenemos la puerta, la puerta donde nosotros abrimos y metemos aquí las bebidas, a ver que no se abre la puerta y aquí metemos pues las bebidas que nosotros pues queremos refrescar o queremos calentar Bueno, en su interior, en su interior pues está formado por esta lámina de color blanco vamos a alejarnos un poquito, aquí está esta lámina, o esta chapa mejor dicho de color blanco esta chapa de color blanco que es de aluminio, ya que el aluminio pues es un material que conduce bien la temperatura y esta lámina de aluminio lo que va a hacer es calentarse y lo que va a hacer es enfriarse ¿Pues para qué? Pues para que este habitáculo, una vez que le cerremos, pues bien, no le mantenga frío o no le mantenga caliente Y bueno, ¿y cómo consigue esto? ¿De dónde procede ese calor y ese frío? Bueno, ese calor y ese frío procede a través de esta chapa que tenemos aquí que tiene dos, cuatro tornillos, pero yo solamente he puesto dos ¿Eh? Pues solamente he puesto dos tornillos y esta pieza lo que hace es poner en comunicación esta chapa de aluminio con una pieza de aluminio que está en la parte posterior de este aparato que es el que recoge el calor y el frío generado por la Black Appeltier y que posteriormente a través de esa pieza de aluminio nos lo comunica a través de esta pieza nos lo comunica a esta chapa y esta chapa lo comunica al interior de este receptáculo para que se mantenga o para que genere calor o para que genere frío Bueno, vamos a ver esa pieza de aluminio Esta pieza de aluminio es esta que tenemos aquí ¿Eh? Esta que tenemos aquí ¿Eh? Que tiene aquí un líquido Bueno, es una pasta que sirve para facilitar la temperatura ¿Eh? La temperatura en este caso de esta pieza de aluminio con una chapa ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la citada pieza de aluminio Esta pieza de aluminio que tenemos aquí los cuatro agujeros y estos cuatro agujeros pues van a... tienen que coincidir con estos cuatro agujeros que tenemos aquí estos cuatro agujeros que tenemos aquí y esos cuatro agujeros que tenemos ahí son los cuatro agujeros ¿Eh? Los cuatro agujeros de la chapa ¿Eh? La chapa que van a ser sujetados por esta pieza que hemos citado anteriormente Esta pieza lo que va a hacer es hacer mordaza con la otra pieza de aluminio ¿Eh? Para sujetar ¿Eh? Para sujetar la pieza de aluminio para que esté en contacto con esta chapa de aluminio y poder en este caso comunicar el calor o el frío procedente de la placa Peltier para que lo comunique al interior de este receptáculo Bueno, pues esta pieza de aluminio ¿Eh? Que tenemos aquí ¿Eh? Pues recoge calor o frío ¿Eh? De la chapa de la placa Peltier ¿Y dónde se encuentra la placa Peltier? Bueno, la placa Peltier, todo esto que tenemos aquí ¿Eh? Pues está entre... entre esta pieza de aluminio y el disipador este es el disipador si veis aquí las ranuras donde pasa el aire que va a disipar el calor generado por la placa Peltier pues entre esta pieza de aluminio y el disipador se va a encontrar la placa Peltier la placa Peltier donde veis aquí los cables de la placa Peltier que alimentan la placa Peltier ¿Eh? Y que van a polarizar la placa Peltier para que genere frío o para que genere calor y la parte que genere frío o que genere calor pues se lo va a comunicar a esta pieza de aluminio y a esta pieza de aluminio a la chapa ¿Eh? A la chapa y la otra parte la otra parte pues va a ser disipada bien el calor o bien el frío normalmente el calor ¿Eh? Normalmente el calor pues va a ser disipada por el disipador va a ser disipado por el disipador Bueno, luego tenemos aquí a ver si se ve correctamente este componente que tenemos aquí que es el interruptor térmico ¿Para qué sirve un interruptor térmico? El interruptor térmico nos sirve para protegernos cuando la placa Peltier está generando frío ¿Eh? Es decir cuando está generando frío en la parte que está en contacto con la pieza de aluminio y por lo tanto esta pieza de aluminio está generando frío que lo comunica la chapa la chapa al interior del receptáculo pues la otra parte pues se va a generar alta temperatura ¿Eh? Va a generar alta temperatura en la tarjeta que aparece en la parte superior de la pantalla explico los fundamentos teóricos de una placa Peltier y ahí explico en este caso pues cómo funciona una placa Peltier y también pongo unos ejemplos prácticos para que veáis cómo funciona ¿No? Y bueno y como he dicho anteriormente si una genera frío vamos a suponer que es la que está en contacto con esta pieza de aluminio si la otra está generando calor para que ese calor no sea excesivo ¿Eh? para que ese calor no sea... o al revés ¿Eh? o cuando por ejemplo esta... estamos... hemos polarizado la placa Peltier para que genere alta temperatura ¿Eh? esta... para que genere alta temperatura para que genere en la parte... en la parte que está en contacto con esta pieza de aluminio y esta pieza de aluminio al estar en contacto con la chapa en el interior va a generar alta temperatura para que esa alta temperatura no sea muy elevada ¿Eh? para que esa alta temperatura no sea muy elevada pues que ocupa pues tenemos ahí ese interruptor térmico cuya función es que si por ejemplo la placa Peltier alcanza una temperatura muy elevada sobre todo cuando está generando está generando calor ¿Eh? está generando calor en la cara que está en contacto con esta pieza de aluminio está generando calor para que no genere una temperatura muy elevada que debido al efecto Joule y posteriormente a otro efecto que es el efecto avalancha pues no nos... no nos estropee los diodos que forman parte de una placa Peltier o las células que forman parte de una placa Peltier ¿Eh? acordaros en ese vídeo donde... cuya tarjeta he mostrado anteriormente explico donde explico funcionamiento de una placa Peltier pues ahí también explico una de las... una de las precauciones que tenemos que tener es con respecto a la temperatura si una placa Peltier trabaja una temperatura muy elevada lo que va a ocurrir que en uno de esos diodos que están en serie ¿eh? acordaros bueno ahí lo explico están en serie si uno de esos diodos debido a ese efecto avalancha producido por esa alta temperatura uno de esos diodos se nos estropea ¿qué ocurre? pues ya esa placa Peltier deja de estar... ya deja de ser útil ¿eh? ya que están los diodos en serie basta que se estropee uno para que ya esta placa Peltier ya deje de tener útil ya no nos sirve ¿eh? bueno entonces para protegernos contra esa alta temperatura que se pueda generar pues tenemos ese interruptor térmico cuando se alcance más o menos los 80 grados ojo los 80 grados en la placa Peltier no los 80 grados en el interior del receptáculo que igual el interior del receptáculo hace 20 grados o 25 grados o 45 grados ¿eh? y sin embargo en la placa Peltier hace 80 ¿eh? porque esos 80 grados luego pasan a través de esta pieza y luego a través de esa de esa chapa interior y esos 80 grados y esos 80 grados al final pues en el interior pues no son 80 grados ¿eh? sino son... hombre si le dejas mucho tiempo y aguanta la placa Peltier sí que se alcanzan los 80 grados en el interior del receptáculo ¿eh? sí que se alcanzan los 80 grados pero para ello pues bueno pues tendría que tener tendría que haber una buena comunicación entre este entre esta pieza y la y la y la y la chapa interior de este receptáculo ¿eh? normalmente pues bueno no sé no sé de llegarse a esa a esa temperatura bueno por lo tanto para eso sirve el interruptor térmico para que la placa Peltier no trabaje a temperaturas muy elevadas y por lo tanto pues no nos deteriore bueno luego tenemos aquí ¿eh? a ver si nos deja verlo ¿eh? nos metemos aquí bueno esto como veis aquí la placa esta pieza pues encaja y se pone en contacto ¿eh? se pone en contacto con esta pieza de aluminio con la chapa de aluminio pero bueno si no la atornillamos pues no se nos va no se nos va a mantener entonces vamos a ver otra cosa también importante y es que a través que si vemos aquí no sé si se verá correctamente vamos a dar la luz que igual dando la luz se ve mejor por ejemplo tenemos aquí ¿eh? tenemos aquí el interior de esta tenemos una especie de paredes tenemos aquí una especie vamos a quitar la luz que igual se ve mejor la luz igual se ve mejor tenemos aquí esta especie de paredes esta especie de pared ¿qué es lo que hace esta especie de paredes esta especie de contorno? bueno esta especie de contorno como veis aquí tiene unas rendijas y aquí tiene otras rendijas ¿para qué sirven? bueno esto sirve pues para encajar el disipador para encajar dentro de estas paredes y también el ventilador voy a dar la luz que igual el ventilador no se ve a ver ¿eh? y el ventilador aquí tenemos el ventilador el ventilador que va a generar una corriente de aire y esa corriente de aire se va a introducir dentro de estas ranuras del disipador y por lo tanto va a disipar el calor generado por la placa Peltier ¿de acuerdo? por lo tanto este contorno que tenemos aquí pues va a encajar el disipador y aquí más arriba más arriba va a encajar el ventilador ¿para qué sirve este contorno? bueno esto cuando se cierra esta placa cuando se cierra a través de esta superficie esta superficie va a quedar totalmente estanca va a quedar totalmente estanca ¿para qué tiene que quedar totalmente estanca? porque bueno si nosotros por ejemplo le dejamos aquí el aire el ventilador va a generar una corriente de aire bueno corriente de aire que bueno que se va a meter entre las ranuras del disipador y va a disipar el calor generado por la placa Peltier pero claro está el aire mucho del aire no se nos va a dirigir a la ranura sino que se nos va a diluir como está aquí por así decirlo al aire pues se nos va a diluir y por lo tanto la mayor parte del aire que genera este ventilador pues no va a pasar por esas ranuras entonces para obligar que el aire generado por este ventilador pase por estas ranuras ¿qué es lo que hacemos? pues hacemos que encaje el disipador dentro de este contorno y también en este de aquí arriba en este de aquí arriba que es redondo también encaje el ventilador y aquí tenemos no sé si se verá bien unas ranuras donde va a entrar el aire por aquí entra el aire el aire que absorbe el ventilador y lo va a mandar hacia las ranuras del disipador con lo cual ¿qué va a pasar? lo que va a ocurrir es que el aire pues que viene por aquí pues no tiene más no tiene otra salida que atravese las ranuras y posteriormente saldrá por estas por estas ventanillas de aquí abajo por ahí le queda más rápido que meterse por esas ranuras y por lo tanto va a facilitar más la disipación del calor generado por la placa Peltier va a hacer una disipación mucho más mucho más completa ¿de acuerdo? bueno pues así es las partes en las cuales forma parte pues este aparato que genera calor y genera frío dentro del receptáculo que he mostrado anteriormente bueno ahora vamos a hacer una serie de pruebas a ver cómo funciona bueno pues ya hemos colocado la tapa ¿eh? hemos colocado la tapa y aquí tenemos a ver si no se ve que a veces a ver metemos aquí un poco de luz ¿eh? y aquí tenemos la rendija donde entra el aire absorbido por el ventilador que posteriormente atraviesa las ranuras del disipador vamos a quitar el aire a ver si se ve mejor ¿eh? atraviesa y sale por aquí por estas ranuras ¿eh? de aquí abajo ¿eh? entra por aquí por estas ranuras absorbiendo el aire que bueno el ventilador va a absorber el aire del exterior aire que va a impulsar hacia abajo a través de las ranuras que ahora no se ven ¿eh? y posteriormente va a salir a través de estas ventanillas ya el aire ya caliente ejerciendo pues la la disipación ¿eh? generada o disipando ¿eh? disipando o en este caso arrastrando el calor generado ¿eh? por la placa Peltier ¿eh? y atrapado atrapado por el disipador y expulsado por ese aire hacia el exterior a través de estas ventanillas bueno en el interior de este recetábulo ya hemos puesto aquí en la pieza que sujeta que hace mordaza la pieza que anteriormente hemos visto ¿eh? la pieza que anteriormente hemos visto de aluminio que está en contacto con la placa Peltier que recoge el carro de la placa Peltier ¿eh? bueno pues mediante esta pieza haciendo mordaza con esta chapa sujetamos esa pieza de aluminio y al mismo tipo va a comunicar calor o frío a esta chapa y por lo tanto al interior de este receptáculo bueno para saber la temperatura que tiene que va a alcanzar este receptáculo pues vamos a meter aquí esta sonda a ver si se ve aquí esta sonda que tenemos aquí esta sonda pues la vamos a colocar aquí aquí que tenemos aquí una pasta como lo que hemos visto anteriormente una pasta que sirve bueno para dos cosas nos sirve para pues para facilitar es una pasta que facilita facilita la temperatura es buena comunicadora de temperatura y al mismo tiempo pues para sujetarla porque como veis se nos patina se nos patina para que esté bien sujeta bueno para que esté bien sujeta no la hemos visto ahora está ahí bien sujeta la colocamos ahí y posteriormente pues cerramos la tapa cerramos la tapa pues para saber para saber la temperatura que va a alcanzar que va a alcanzar dentro de este receptáculo aquí tenemos el cable de la sonda que hemos visto anteriormente y que va a ir a este termómetro va a ir a este termómetro que tenemos aquí cuya pantalla nos va a registrar la temperatura que está alcanzando dentro de ese receptáculo y que ahora son 21,2 grados de acuerdo aquí tenemos este de reloj que vamos a ver que vamos a ver cuánto tarda en conseguir esa temperatura alta o esa temperatura baja y luego tenemos aquí el amperímetro el amperímetro que nos va a medir la corriente que está consumiendo la placa peltear de acuerdo y para saber si la placa peltear está funcionando o no está funcionando en este caso no está funcionando porque no hay corriente pero también para ver si está funcionando o si está funcionando quiere decir que hay corriente si no está funcionando como aquí en este caso que está cero cero quiere decir que en el corriente de acuerdo bueno pues nada pues vamos a proceder ahora vamos a generar previamente alta temperatura como veis la temperatura que tenemos en el interior del receptáculo son 21,1 grados y vamos a conseguir una temperatura una alta temperatura a ver hasta dónde podemos llegar y así vemos cómo funciona también el interruptor térmico pues nada ponemos en contacto la fuente de alimentación como veis se enciende no sé si se verá bien este piloto de color rojo que dice que estamos ganando calor y también otra forma de saber si estamos ganando calor es que el amperimetro no tenemos aquí una rayita si tendremos aquí una rayita de sinóminos quiere decir que la placa peltear está polarizada inversamente y por lo tanto la cara que está en contacto con la pieza de aluminio está generando baja temperatura pero como en este caso no tiene esa rayita por lo tanto que quiere decir que esa placa está polarizada directamente y por lo tanto la cara de la placa que está en contacto con esa con esa pieza de aluminio está generando alta temperatura y como veis pues la corriente va disminuyendo cuanto más va aumentando la temperatura debido al efecto Joule efecto Joule que vuelvo a repetir en el vídeo que aparece en la tarjeta que he mostrado anteriormente debido a ese efecto Joule pues esa resistencia interna de la placa peltear va aumentando y también va disminuyendo la corriente bueno tenemos aquí el cronómetro son las son las cuatro menos cuarto y la temperatura en el interior pues va subiendo y como veis son 21 21,8 grados vamos a ver hasta hasta qué temperatura hasta qué temperatura nos llega vamos a dejarle un tiempo 20 minutos un cuarto de hora y veremos qué temperatura alcanza el interior del receptáculo bueno pues vemos que alcanza una temperatura de 53 grados en el interior de ese receptáculo con lo cual yo creo que una temperatura pues bastante bien pues para mantener una bebida caliente yo creo que es una bebida bastante aceptable y de momento pues no se nos ha saltado el interruptor térmico de acuerdo por lo tanto pues podemos incluso conseguir temperaturas pues más elevadas si si quisiéramos pero bueno vamos a dejar aquí 53 grados el consumo como veis 233 abajo el consumo pues porque lo he dicho anteriormente debido al efecto Joule aumenta la temperatura aumenta la resistencia y disminuye la corriente bueno bueno pues ahora vamos a cambiar la polaridad de la tensión que alimenta a la placa peltear y vamos a generar baja temperatura en el interior de ese receptáculo vamos a ver hasta que baja temperatura podemos llegar a conseguir es decir una temperatura fresca en este caso por 53 grados hemos conseguido pues con que consigamos 15 grados por ahí pero bueno no nos vamos a aventurar vamos a ver que temperatura fresca llegamos a conseguir ya veréis que la temperatura cuesta más enfriar que calentar porque calentar tiene varios aliados uno es el propio efecto Peltier el efecto Joule y luego también otro efecto que también explico en este vídeo en el vídeo cuya tarjeta he mostrado anteriormente también explico con lo cual el calor es más fácil de generar que la baja temperatura de acuerdo la baja temperatura cuesta cuesta más cuesta más conseguirla de acuerdo bueno pues nada vamos a generar vamos a cambiar la polaridad de la placa Peltier para generar esa baja temperatura bueno vamos a enfriar vamos a enfriar el interior de este receptáculo pues cambiando la polaridad de la placa Peltier para que genere baja temperatura temperatura y bueno y procedemos a ello ponemos en marcha la fuente de alimentación como veis aparece el signo negativo el signo negativo quiere decir que la placa Peltier está siendo polarizada inversamente por lo tanto la cara que está en contacto con la pieza de aluminio está generando baja temperatura y también se enciende el pilotito de color verde y también vamos a ver que la temperatura registrada por el termómetro va a ir bajando vamos a hacer un reto vamos a partir de los 53 grados que hemos conseguido cuando generábamos calor dentro de ese receptáculo pues bueno pues vamos a enfriarle vamos a enfriarle a ver hasta qué hasta qué punto le llegamos a enfriar ahora podemos meter bebidas calientes o para meter bebidas para mantenerlas calientes pero vamos a enfriarla para que podamos meter bebidas las cuales estas las podamos refrescar ¿de acuerdo? bueno como veis el consumo pues es mayor es mayor cuando se está generando baja temperatura que cuando se está generando alta temperatura por lo que he dicho anteriormente pues voy a repetir que en la tarjeta que he mostrado en la parte superior de este vídeo pues ahí explico el porqué ¿de acuerdo? por nada vamos a ver hasta hasta cuánto conseguimos enfriar como veis ya ya empezaba a bajar son las 6 y 16 son las 16 y 17 pues vamos a ver pues más o menos media hora o por ahí media hora un poquitín más pues cuánto llega a enfriar a enfriar o se llega a enfriar el interior de este receptáculo que parte de 51 grados a ver cuánto llegamos a enfriarle pues nada vemos que ha bajado hemos utilizado bueno hemos usado hora y cuarto y en hora y cuarto pues hemos bajado de una temperatura que era de 52 grados una temperatura caliente le hemos bajado una temperatura de 11,2 grados que es una temperatura fresquita en el interior de este en el interior bueno en el interior de este receptáculo pues tocamos y la verdad que es bastante fresco meto aquí la mano y hace una temperatura bastante fresca pues suficiente como vemos aquí de 11,2 grados pues bueno pues suficiente para meter botellas de agua o de refrescos y para que esos refrescos pues como su propio nombre indica pues no lo refresque vuelvo a repetir que esto no es un horno ni tampoco es una nevera simplemente para mantener las bebidas frescas 11,6 grados porque ha abierto la puerta pero era 11,2 más o menos puede bajar más puede bajar más pero claro cada vez va a bajar más vamos a precisar más tiempo para bajar más grados centígrados pero bueno 11,2 grados pues está bien pues para mantener una bebida fresca las bebidas no hay que tomar muy frías no hay que tomar muy frías sino que con que se tomen fresquitas pues está bien de acuerdo y aquí pues bueno pues en este receptáculo pues hemos conseguido hace fresquito meto la mano y hace fresquito hemos conseguido una temperatura de 11,2 grados primeramente hemos elevado a 52 grados centígrados para mantener cualquier bebida caliente cualquier bebida caliente y posteriormente de esos 52 grados pues hemos bajado a 11,2 grados para mantener ese habitáculo fresco bueno ahora vamos a hacer otra cosa que es que lo que nos queda es volvemos otra vez a calentar ese habitáculo y ver a qué temperatura se nos dispara el interruptor térmico ¿eh? el interruptor térmico qué temperatura se nos dispara porque nos va a indicar el límite el límite de calor que nos va a proporcionar pues este aparato ¿eh? y luego si queremos más calor pues tendríamos que puentear ese interruptor térmico hasta cierto punto porque tampoco hay que abusar mucho porque si no ya sabéis que debido al efecto Joule por la placa Peltier se nos puede estropear ¿de acuerdo? bueno pues nada procedemos otra vez a calentar a ver a qué temperatura nos actúa el interruptor térmico y por lo tanto nos deja sin es decir actúa a qué temperatura actúa y a qué temperatura pues nos corta la corriente de suministro a este aparato como vemos aquí ¿eh? la corriente está todavía generando frío la corriente que consume es 2,73 superior a cuando generaba calor por lo que he dicho anteriormente y vuelvo a insistir que cuando genera frío pues consume más corriente cuando genera calor consume menos corriente por lo que he dicho anteriormente y vamos y en el vídeo que aparece en la tarjeta que he mostrado en la parte superior de este vídeo pues nos indica el por qué ¿de acuerdo? bueno ahora lo que hemos dicho anteriormente vamos a cambiar la polaridad y vamos a generar calor a ver a qué temperatura se nos salta o actúa el interruptor térmico bueno pues para pues para ver a qué temperatura se nos salta el interruptor térmico vamos a dejar la puerta abierta porque porque vamos a partir de una temperatura de 12 grados y para no estar mucho tiempo esperando vamos a dejar esta puerta abierta para llegar más deprisa para llegar más deprisa a esa temperatura que hace saltar el interruptor térmico y no tengamos que esperar mucho tiempo ya hemos visto a qué temperatura llega 52 grados y de 52 grados en calor y aproximadamente 11,2 grados en frío ahora vamos a ver a qué temperatura se nos salta el interruptor térmico y para que lleguemos muy deprisa vamos a dejar la puerta abierta no la vamos a cerrar para que llegue más deprisa por lo tanto ponemos en marcha la fuente de alimentación se nos enciende el pilotito rojo el piloto rojo quiere decir que estamos generando en la cara de la placa que está en contacto con la pieza de aluminio estamos generando alta temperatura y bueno y aquí tenemos el termómetro que bueno ha subido va a subir más rápidamente porque como he dicho anteriormente y vamos a dejarle pues un tiempo pues hasta que son las 17 y 37 pero vamos a dejarle un tiempo hasta que se actúe el interruptor térmico como veis bueno la corriente 3 amperios va disminuyendo ¿por qué motivo? porque bueno se va a ir se va a ir calentando la placa Peltier y por lo tanto al calentarse aumenta su resistencia y por lo tanto disminuye su corriente pues vamos a dejarle a ver hasta cuándo salta el interruptor térmico bueno vemos que la temperatura ha llegado a los 56 grados el consumo 227 esto es una prueba de que cuando se genera alta temperatura la resistencia disminuye la resistencia aumenta y la corriente disminuye vamos a ver si se nos salta el térmico el interruptor térmico como veis el interruptor térmico se nos ha saltado se nos ha apagado la luz la luz roja que nos indicaba que estamos generando alta temperatura y vemos que no hay corriente en la placa Peltier y se nos ha saltado 55 grados 55,9 vamos a ver a qué temperatura se nos vuelve otra vez otra vez a activar bueno vemos que nos está bajando la temperatura y vamos a esperar ahora a qué temperatura se nos vuelve a activar y vamos a esperar Como veis, se ha vuelto a encender el piloto rojo, que quiere decir que otra vez está en funcionamiento la máquina. Estamos proporcionando corriente a la placa pelter, que veis que ha subido el consumo, ¿por qué? Porque se ha enfriado, la placa pelter se ha enfriado en este periodo de tiempo y por tanto aumenta la corriente. Pero ya veréis que vuelve a bajar a medida que se va acalentando. Y como veis, se nos ha parado una temperatura de 53 grados. Esperamos ahora a qué temperatura. Antes dijimos que era una temperatura de 56 grados aproximadamente, 55,9. Vamos a ver si cuando llega a los 55,9, otra vez se nos vuelve a parar la máquina o a actuar, en este caso, el interruptor térmico. Bueno, pues como veis, de nuevo llega a los 55 grados y vamos a ver si otra vez actúa el interruptor térmico. Como veis, el interruptor térmico llega a los 55 o 56 grados, actúa, corta el suministro, o mejor dicho, bloquea la fuente de alimentación para que ésta no suministre corriente ni tensión a la placa pelter. Y ésta, pues, no siga calentándose. Con lo cual, hemos visto que la temperatura que vamos a conseguir dentro de este habitáculo, pues va a ser comprendida entre los 53 y los 56 grados, más o menos. Entonces, a temperatura. Pero claro, alguno dirá, es que yo quiero conseguir temperaturas más altas. Bueno, podemos conseguir temperaturas más altas puenteando el interruptor térmico, pero sin abusar. Sin abusar. No consigo una temperatura que haga que la placa Peltier, pues, trabaje a una temperatura tan alta, tan alta, que no la podamos estropear. Debido al efecto Yoyal, efecto Avalancha. Entonces, para que eso no ocurra, pues, bueno, pues, elegir una temperatura, pero que no sea excesiva. Bueno, vamos a ver, voy a puentear, ahora mismo voy a puentear el interruptor térmico. Y vamos a ver qué temperatura. Y vamos a ver si conseguimos llegar a una temperatura de 60 grados. Simplemente como prueba. Como prueba, a ver, como prueba. No hay que abusar, vuelvo a repetir, no hay que abusar de alta temperatura porque nos podemos cargar a palaca Peltier. Por lo tanto, voy a proceder, voy a proceder a puentear este, bueno, este cable que tengo aquí. Este cable que tenemos aquí es el cable que viene del interruptor térmico y va a la fuente de alimentación para bloquearla cuando se alcanza esa temperatura. Ese interruptor térmico, eso nos abre y bloquea la fuente de alimentación. Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer un cortocircuito. Voy a hacer un cortocircuito. Lo que pasa es que estos terminales no los puedo... No sé, están aquí un poquitín... A ver si los puedo mostrar. Un segundín, que voy a apagar. Estos terminales, este es el terminal, este que estoy tocando, que no se ve, jolín. A ver, este cable que estoy tocando aquí es el terminal que proviene del interruptor térmico. Y a través de estos contactos, no negro y otro verde, sirve para bloquear la fuente de alimentación cuando el interruptor térmico se desactiva. Todo lo que he hecho es hacer un puente, hacer un puente con lo cual el interruptor térmico ya deja de estar operativo, da igual que esté activo o que no esté activo, con lo cual la fuente de alimentación va a entender que está cerrado, que está constantemente cerrado y por lo tanto va a seguir funcionando y va a seguir proporcionando corriente y tensión a la placa Peltier, con lo cual esta va a seguir generando alta temperatura. Pero vamos a ver si conseguimos esos 60 grados, ¿de acuerdo? Pues nada, pues al final hemos llegado casi a los 60 grados, como veis aquí en el termómetro, en el visualizador del termómetro hemos llegado a 59,8 grados y un consumo de 2,26 amperios. Y también se han visto que el consumo pues ha bajado porque estamos generando baja temperatura y por lo tanto ese consumo pues es menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues también esta es otra forma de aumentar la temperatura, vuelvo a repetir, sin abusar, sin abusar para no estopearnos la placa Peltier debido al efecto Joule y el efecto avalancha, que puede dañar cada uno de los diodos o células Peltier que forman parte de esa placa. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo me dais un like, me dais un like y así pues me animáis también a hacer más vídeos relacionados con aparatos que funcionan con la placa Peltier o también con la misma placa Peltier pues las distintas cosas que podemos hacer con ella. Bueno amigos, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta otra.